Parte 2 de la elaboración de la máscara de Saw También le agregué un reloj que ya no servía, unas mangueras que encontré Y algunos otros fierros y alambres para que se viera más realista Como pueden ver por dentro agregué unas espocas para cojinar el interior Le di una primera mano de pintura negra y después tuve que agregar color óxido Para que en lugar de verse tan oscura se viera más realista El reloj lo cubrí para no pintarlo Y bueno finalmente este fue el resultado ¿Qué video te gustaría que grabemos con la gente en el cine? Déjalo en los comentarios